Jesús, gracias por amarme tanto Gracias por tu sacrificio en la cruz Te amo tanto, Jesús Tú, luz del mundo, bajaste a tinieblas Llego, ya no fui más Mi corazón, Tú lo tocaste Solo no más estaré Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente digno Tan maravilloso Que eres mi Dios Que tú, luz del mundo, bajaste a tinieblas Que eres mi Dios Que eres mi Dios Mi corazón, Tú lo tocaste Que tú, luz del mundo, bajaste a tinieblas Que tú, luz del mundo, bajaste a tinieblas Eres mi Dios Eres mi Dios Tu pecado Mi amor es mi Dios Y vengo a adorarte Vengo a gustarme y vengo a decirte que eres mi Dios Completamente bueno, totalmente herido y tan maravilloso Gracias, tú eres mi Dios Vengo a decirte que eres mi Dios Mi Dios Rey, Rey Amado de mi corazón Por tu muerte tengo vida Por tu muerte tengo vida Oh, como he de pagarte Tanto amor Tanto amor Solo puedo decirte gracias Levante su voz y diga gracias Amado de mi corazón Tu pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tu borraste Al morir en esa cruz Inmolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Adiós Enmolado fuiste Enmolado fuiste Cordero de Dios Cordero de Dios Te levantaste Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la obra Cristo Jesús Oh, oh, oh Amén. Te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda haber. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás. 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 Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú 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 Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Así eres Tú Vamos pueblo Adoremosle, exaltemosle, levanta tus manos Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas Tú mi alma Por la unción que hay en ti Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, con tu santa unción Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Por la unción que hay en ti Dile conmigo, lléname Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Vamos una vez más diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas Tú mi alma Por la unción que hay en ti Ahora dile lléname Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Dile al Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, lléname Señor Lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, lléname, satúrame, con tu santa unción Lléname, lléname, con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Sí Señor, lléname Señor Sí Señor, lléname, satúrame, límpiame Señor Yeah, 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 yeah Ahora alza tus manos Y empieza a recibir de su presencia Ahí donde estás Tú y yo le hemos dicho, satúrame Señor Lléname, ahora llénate de Él Cierra tus ojos y recibe ahora en su presencia Sí Señor Si Señor Sí Señor Suavemente conmigo Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Ahora alza tus manos, una vez más, ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón hoy, diciéndole al Señor Tus misericordias cantaré Cantaré, cantaré perpetuamente Haré notoria tu fidelidad Con mi boca Publicaré tu gloria, oh Jesús Publicaré tu gloria Y tu fidelidad Tus misericordias cantaré Cantaré, cantaré perpetuamente Aré notoria tu fidelidad Haré notoria tu fidelidad Con mi boca Publicaré tu gloria, oh Jesús Publicaré tu gloria Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Quien como tú Poderoso Señor Potente es tu brazo Fuerte tu mano Quien como tú De ti viene el poder De ti viene el poder Y tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Que la pueda entender Y tu misericordia Quien como tú Poderoso Señor Poderoso Señor Fuerte tu brazo Fuerte tu brazo Fuerte tu brazo Fuerte tu mano Quien como tú De ti viene el poder Y tu misericordia Y tu misericordia Quien la puede entender Quien como tú Poderoso Señor, potente es tu brazo, fuerte es tu magro Quien como tú, de ti viene el poder Y tu misericordia, quien la puede entender Quien como tú, poderoso Señor, potente es tu brazo, fuerte es tu magro Quien como tú, de ti viene el poder Y tu misericordia, y tu misericordia Y tu misericordia, quien la puede entender Oh, mi Dios Mostrado en tu altar me entrego Prendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Rindiéndome a tus pies Restaúrame Nuevo quiero ser Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Jesús Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Jesús Mostrado en tu altar me entrego Prendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Aquí estoy Rindiéndome a tus pies Restaúrame Nuevo quiero ser Vuelvo a ti Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti oh Dios Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Señor volvemos a ti Perdona nuestros pecados Perdona si nos hemos olvidado de tu presencia Hoy restaura Hoy restáuranos una vez más Levanta nuestras cabezas Porque tú jamás desprecias Corazón contrito y humillado No puedo vivir sin ti Vuelvo a 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 ti Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Mi libertador Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Él me amó primero Tomó mi lugar oh avió Ah Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi padre, el grande yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Mi libertador, Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, 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 Alleluia Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Alleluia, Alleluia, Alleluia Mi libertador Mi libertador Amén Te adoramos Amén Tú siempre llegas justo a tiempo Amén Mi libertador Amén Me libertador Amén organisation Amén Mi libertador Mi libertador ¡Gracias!